Unas 800 personas llegaron a apoyar la defensa de la costa del Maule, donde se instalaría una termoeléctrica. Esta manifestación contó con el ataúd más grande del mundo que postula además al récord Guinness. Tiene 8 metros de alto. ¡A la termoeléctrica! ¡Sí, a la vida! Es parte de la canción que los mismos lugareños compusieron para defender la costa del Maule. Están unidos empeñados en dar la pelea para impedir que se instale una termoeléctrica en medio de un paraíso, como le llaman a su zona. Nosotros lo que estamos haciendo es la defensa de la costa del origen del Maule. Porque eso sería matando el planeta, se va a morir todo lo que es fauna, la flora que es preciosa. Melciades nació en Loanco, una caleta ubicada a 22 kilómetros al norte de Chancu. Con sus bueyes trasladó por los casi 2 kilómetros de playa todos los materiales para construir el ataúd gigante, icono de la manifestación ciudadana. Mal está eso. Que vengan a ser una termoeléctrica, que va a hacer daño a todo lo que... Por lo menos a todos nosotros, equipo. Hoy día yo me siento un poco responsable cuando se quiere instalar otro basural en la zona. Texia también nació en Loanco y hoy es profesora de ciencias. No está de acuerdo con una eventual termoeléctrica. Le enseño a los niños que cuidar a los planetas es importante. Y si las autoridades no nos ayudan, Chile no nos ayuda, ¿qué podemos ofrecerle al futuro? Más de 800 personas acudieron a la manifestación, donde había un mensaje para Michelle Bachelet. Presidenta, usted decide a quién sepulta. O sepulta a la comunidad, o sepulta a esa empresa tan nacional que quiere contaminar nuestro aire, nuestras aguas, nuestra naturaleza. La empresa que construiría la termoeléctrica AESGENER mediante un comunicado de prensa aseguró que la compañía manifiesta su confianza que durante el proceso de tramitación ambiental podrá demostrar que esta planta es compatible con el medio ambiente y las actividades productivas y pesqueras que se desarrollan en la zona. Que es una central termoeléctrica que funciona carbón, que va a tener también un puerto para desembarcar el carbón que viene a Australia, que va a provocar un daño irreversible en la región. Otro temor es que si bien el proyecto original contemple el uso de carbón mineral, existe la posibilidad de que a la larga se termine utilizando Pet Coke, un suplemento altamente contaminante. La ministra del medio ambiente aseguró que se está realizando el estudio de impacto ambiental de la termoeléctrica Los Robles. Llamó a la tranquilidad de los ciudadanos. Estamos en condiciones de dar garantías de transparencia respecto de la evaluación. Tenemos en la página web de Conama, en línea, para cualquier ciudadano, paso a paso lo que está haciendo esta evaluación. Los lugareños están en pie de guerra y amenazaron que si se construye la termoeléctrica, este ataúd, el más grande del mundo con 8 metros de alto, será instalado frente a la moneda.